¿Te has dado cuenta que cuando debes tomar una decisión y no estás seguro de qué camino tomar, el consejo que muchas personas te dan es que confíes en tus sentimientos? Te dicen cosas como, ¿qué te dice el corazón? Escucha tus sentimientos, presta atención a lo que te dicen tus emociones, escucha la voz de tu intuición. Y es que escuchar lo que nuestros sentimientos nos dicen parece ser confiable y seguro cuando estamos enfrentando una situación donde debemos decidir si tomar este camino o tomar este otro, si aceptar una propuesta o no aceptarla, si hacer algo o no hacerlo. Pero hoy quiero que miremos si en realidad es prudente escuchar nuestros sentimientos. Porque, piénsalo por un momento, la razón por la cual escuchar lo que nuestros sentimientos, nuestra intuición nos dice, es porque asumimos que nuestros sentimientos son confiables, que ellos siempre van a actuar a favor nuestro, que siempre nos van a mostrar el camino correcto. No es cierto, jamás se nos iba a pasar por la cabeza que nuestros propios sentimientos nos puedan traicionar o que vayan a actuar en contra nuestra. Uno asume, son mis sentimientos, ellos jamás me perjudicarían, ellos siempre me van a indicar el camino que más me conviene y por esa razón es fácil creer que podemos confiar en ellos ciegamente. Pero hoy quiero decirte que yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que es importante ser conscientes de nuestras emociones, analizar nuestros sentimientos y escuchar lo que ellos nos dicen. Pero eso no necesariamente quiere decir que debemos confiar en ellos ciegamente ni basar nuestras decisiones exclusivamente en lo que creamos que nuestros sentimientos nos están diciendo. De hecho, dependiendo de dónde se han originado esos sentimientos, ellos pueden ser una gran guía o un pésimo consejero. Porque si tus sentimientos se han originado en el temor, en la duda, en la inseguridad, en tu falta de confianza, en tus propias habilidades o en una pobre autoestima, pues entonces sería absurdo dejarte guiar por esos sentimientos. Yo recuerdo hace unos años en una feria del libro en que yo estaba participando y tenía un stand con mis libros. Y pasó un joven que estaba visitando la feria y llevaba un libro en su mano y se veía que recién estaba empezando su carrera como escritor y como coach. Y yo comencé a hablar con él y recuerdo que me ofrecí a ayudarlo. Y me sorprendió porque su respuesta inmediata fue, no, muchas gracias, se lo agradezco, pero no. Y eso fue todo. Y yo le dije, ok, no hay problema. Sin embargo, al día siguiente me volví a ver con el joven que había vuelto, había regresado otra vez a la feria y me dijo que lo había pensado mejor y que si mi oferta todavía estaba en pie, pues agradecería mucho mi ayuda. Así que tuvimos una conversación bien larga, que fue el comienzo de una buena amistad. Y un día, después de que ya éramos amigos, mientras hablábamos de cómo nos habíamos conocido, le pregunté si recordaba cuáles habían sido los sentimientos que lo habían llevado a rechazar mi ayuda esa primera vez que se la ofrecí. Y sin pensarlo, un segundo me dijo que había sentido algo de desconfianza. Porque en su casa siempre escuchó que hay que ser precavido, que no se puede confiar en nadie. Así que él simplemente dudó de por qué yo querría ayudarlo a él. Supuso que había otros motivos y eso hizo que rechazara la oferta sin pensarlo. Luego le pregunté por qué había regresado al día siguiente y me confesó que había hecho una búsqueda en Google sobre quién era yo y eso le había dado un sentimiento de tranquilidad y confianza. Entonces, fíjate cómo es de peligroso escuchar tus sentimientos. Así, ciegamente, y confiar en ellos, ya que pueden estar basados en creencias cerradas. No solo eso, sino que pueden variar drásticamente de un momento a otro. Fíjate. Así que yo creo que lo más prudente es ser consciente de nuestros sentimientos. ¿Por qué no? Escucharlos. Pero antes de actuar basados exclusivamente en ellos, tenemos que verificar dónde se han generado esos sentimientos. Y si las creencias y valores y opiniones en las cuales se basan esos sentimientos son ciertas o no. Yo creo que tiene que haber otros fundamentos en los cuales debemos basar nuestras decisiones. No puede ser simplemente, así me siento y punto. O en nuestras emociones, porque ellos pueden ser pasajeros y no siempre ser sensatos. Yo creo que nuestras decisiones van a ser mucho más inteligentes si las basamos en nuestros valores, en nuestros principios. Si dichas decisiones van de acuerdo con nuestras creencias más profundas. Y si esas decisiones nos están acercando hacia los sueños y metas que nos hemos propuesto alcanzar. Si son parte de un plan de acción que tú has desarrollado previamente. Eso me parece mucho mejor, porque una persona que actúa basada en sus metas y planes siempre actúa independientemente de cómo se sienta. Se puede sentir débil o estar enferma o sentirse desmotivada o sentirse nerviosa o insegura, pero aún así actúa. ¿Por qué? Porque se comprometió a hacerlo. Entonces, si sonó el despertador en la mañana y se había comprometido a ir al gimnasio, pues ella salta de la cama inmediatamente, se viste y va a hacer lo que había dicho que haría la noche anterior. Pero mira lo que sucede con la persona que actúa basada exclusivamente en sus sentimientos. Cuando suena el reloj despertador, en lugar de saltar de la cama y ponerse en movimiento, comienza a pensar, a ver, déjame ver cómo me siento. ¿Estoy al 100%? A ver, ¿cómo está el día? Y abre la ventana. ¿Estará siendo frío? ¿Estoy motivado? Porque si no voy a poder dar el 100% en el gimnasio, mejor ni voy. ¿Te imaginas qué sucedería si no vas a trabajar y te llama tu jefe a pedirte una explicación de por qué no te presentaste al trabajo y le dices, lo que sucede es que hoy me sentía como desmotivado o es que me levanté preocupado. Tú dices eso y hasta ahí llegó tu trabajo. Entonces, ¿dónde dejamos a nuestros sentimientos? A nuestra intuición, a la voz del corazón. Pues yo creo que sí podemos escucharlos y dejarnos guiar por ellos, mientras que nos hayamos preocupado de entrenarlos, de educarlos y programarlos con nuestros valores, principios, sueños, metas y prioridades. Y que estemos seguros de que esos sentimientos y emociones están fundamentados en creencias sólidas. Porque sólo así ellos podrán ser un guía sabio que nos muestra el camino adecuado y no un guía temeroso e inseguro que más que ayudarnos, nos confunde y nos hace dudar. Haz esto y te aseguro que muy pronto tú y yo nos vamos a ver allá en la cumbre del éxito.